Buenas, buenas noches. Bueno, acá estamos ya en el campamento, en el cuarto campamento. Terminamos la cuarta etapa. Un poco complicada para nosotros. Veníamos muy bien, con muy buen ritmo. En un momento se nos corta un resorte que tiene el acelerador. Entonces el auto quedó con el acelerador loco. Tuvimos que frenar porque quedaba acelerado a fondo. Lo pude reparar. Perdimos unos 6-7 minutos, algo más o menos rápido. Lo pude solucionar, poniéndole un gancho ahí con un elástico. Después salí un poco desconcentrado. Metí un buen ritmo atrás de tierra de otros pilotos. Y nos llegamos a un lugar que nos habíamos desviado desde la pista. Y bueno, estábamos un poco desorientados. En los busques de tratar de buscar, de vuelta a buscar el weapon que estábamos buscando. Se nos abre el weapon siguiente. Entonces, independientemente, no podés volver en contramano a validar los otros weapon. Entonces, bueno, tuve una pelinización de ahí 30 minutos. Una lástima porque venimos en la carrera hermosa. Pero, bueno, todavía estamos bien. Estamos dentro de los 10 primeros. Hay que seguir metiéndole. Mañana en la etapa mucho enlace. Nos toca ya la parte de dunas. Estamos esperando el tema de las dunas. Así que, bueno, vamos a ver qué va a pasar en estos días que vienen. Todavía quedan muchas etapas. Así que, a meterle para adelante nomás. Saludos ahí a todos.